Participar en Colofar me permite, junto con todos mis compañeros de la UMAPED, difundir el arte que venimos trabajando hace 20 años, conjuntamente con el sector privado y local. Es una gran oportunidad para nosotros de integrarnos a la sociedad aportando nuestro servicio. Proponer la elaboración de un registro de artesanos de Miraflores, el sector de discapacidad, los artesanos que pertenecen a la UMAPED y lo que es el sector privado, y buscar crear un directorio del distrito para poder complementar todos los planes que se están trazando, el municipio y el Colofar. De mi parte y todos los componentes de la UMAPED, artesanos, agradecer a la Municipalidad de Miraflores el poder participar integrando el Colofar. Miraflores es el distrito turístico de Lima y en artesanía creo que tenemos todas las ferias. Es lo que busca el turista mucho, quiere llevar su recuerdo, ¿cierto? Y más de una cosa que es típica nuestra, que los hoteles y restaurantes sean un punto de referencia para la artesanía y viceversa, ¿no? O sea que, digamos, nosotros promocionar la artesanía desde los establecimientos. Que la artesanía que se expende en los estantes, en las tiendas, tenga pues la calidad, tenga todos los componentes para que nos representen. Como todo trabajo en equipo, hay que buscar objetivos mínimos, comunes, fijarnos bien en los objetivos. Y sé que tenemos una gran ventaja, contamos con el apoyo de la Municipalidad de Miraflores. Mi nombre es Tito Corimaya, soy representante del Consejo Artesanía, integrante del Consejo Artesanía de Miraflores. Me siento orgulloso de representarlos a ellos ya que hay que trabajar mucho en ese campo, ¿no? Asimismo, quiero indicar a los integrantes del Colafar que se comprometan a trabajar muy activamente. Para nosotros el Consejo Artesanía es muy importante ya que eso nos permite a trabajar conjuntamente, hermanadamente con la Municipalidad del Distrito. Y asimismo rescatar la identidad artesanal, ¿no? Por ejemplo, promover la iconografía de Huaca Puyana, ¿no? Que esto podría ser un símbolo muy importante y a que eso sería una marca del distrito porque hay gente que viene de afuera para comprar artesanía, pero no hay que demostrar una artesanía miraflorina, o sea, hay que crearla, ¿no? Este trabajo que desarrollamos sería un gran ejemplo para los demás distritos. Agradezco al alcalde Jorge Muñoz Wells y asimismo a la gerente de Cultura. Mi nombre es Carlos Contreras, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. Formo parte del Colafar porque la Gerencia de Desarrollo Humano también implica desarrollar capacidades en los ciudadanos y también generar las oportunidades para que estas capacidades se puedan desplegar. La Municipalidad de Miraflores viene desarrollando desde el inicio de la gestión del alcalde, el doctor Jorge Muñoz, un trabajo a favor de la persona con discapacidad. En este caso, en Colafar, la presencia de las personas con discapacidad y la presencia de las gerencias de desarrollo humano posibilitan que haya una inclusión. Creo que el trabajo en equipo sale mucho mejor. Considero que la Colafar es un ente que va a ayudar a poder unir esfuerzos a favor de las personas, en general los artesanos en este caso, y también incluir a las personas con discapacidad. Soy Cristian Málaga, soy gerente de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Miraflores y secretaria técnica del Colafar. El objetivo de esta institución es poder generar una vinculación entre el sector privado, representado por las empresas, el sector público, o sea, representado por la Municipalidad de Miraflores, y los artesanos, el sector artesanal. Como primera acción de este consejo, estamos buscando el registro de los artesanos, o sea, saber cuántos son ellos, cuántos de estos se dedican a la producción, tienen talleres, tienen talleres en el distrito, y cuántos más bien se dedican a la comercialización de estos productos. Esa identificación nos va a permitir orientar mejor nuestra ayuda. Queremos promover la capacitación, la asistencia técnica al sector artesanal en diversas necesidades que consideramos que ellos tienen, como son diseño y desarrollo de sus productos. Incluso pensamos que deberían articularse algunos elementos del distrito, como la huaca pugiana y otros atractivos turísticos que podemos tener. Que ellos sean no solo artesanos, sino pequeños empresarios. Acercarnos a ellos, sentir que Miraflores, a través de su alcalde, el doctor Jorge Muñoz, y particularmente esta gerencia, los está apoyando y está dinamizando el sector.